¡A la ratita vieve! Había una vez una ratita que era muy, muy presumida. Se tiraba todo el día barriando su casita. ¡Lala, larita! ¡Bairo a mi casita! Un día, que estaba barriando, se encontró una moneda de oro. ¡Ay, qué súper divina! ¿Y qué puedo hacer yo con esta barrerita? ¡Mira, me compras! ¡Lala, lala, 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 lala! ¡Me voy a Dulce y Habana! ¡Qué pedazo de piruleta! ¿Me la compro o no me la compro? ¡Ay, es que no sé qué hacer! ¡Ay, no! ¡Pero se me estropeará mi linda sonrisa! ¡Lala, lala, lala! ¡Me voy a otro sitio! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! ¡Lala, lala! ¿Qué haré? ¿Me las compro o no me las compro? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy, no, 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 no! ¡Es que no se verá mi linda mirada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me voy a la tinta de los chinos, que seguro que hayan encontrado! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! Voy a seguir perdiendo mi casita, a ver si viene un buen mazo. La otra va a la dicta, va a rondir casita. ¿Pero qué te hace pena? ¿Qué trae? La voy a poner coqueta, a ver si me dice algo. ¡Ratita! ¿Te quieres pasar conmigo? ¿Y por la noche qué harás? Pues toca la guitarra hasta las cuatro de la mañana, que soy heavy. ¿Por qué me despertarás? Vete, vete. Voy a seguir perdiendo mi casita. ¡Pero, Larita! ¡Pero, mi casita! ¡Uf! ¡Qué burro! ¡Qué triste, trae el burro! ¡Ay, qué me voy a poner! ¿Qué tal? ¿Qué te hace pena ir a mi pierna? ¡Ratita! ¿Te quieres pasar conmigo? ¿Y por la noche qué harás? ¡Por rogar como un burro, moza! ¡Bebe! ¡Ay, no, no! ¡Que me despertarás! ¡Vete, vete! ¡Ay! ¡Me seguiré volviendo! ¡Lalala, Larita! ¡Vamos a mi casita! ¡Ah! ¡Ay, guay, guay, guay! ¡Uy! ¡Me encanta el gato! ¡Ay! ¡Me voy a preparar un poquito así! ¡Mi lazo! ¡Ay, sí, está bien! ¡A ver si me dijeron! ¡Ratita, ratita! ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y por la noche qué harás? ¡Dormir y callar! ¡Ay, sí! ¡Escondid o me he de casar! ¡Ay! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Ay, me querían y me casaron! ¡Ay, me querían! ¡Vamos! ¡Es muy raro! ¡No, no, no, no! Total que la noche de morarse la ratita estaba ahí un poco negrosilla y se puso a dormir y el gato, que era muy listo y se la quería comer fue a lanzarse sobre ella y la ratita le miró y le dijo ¡Ay! ¡Qué hociquita que tiene! ¡Y qué marito! ¡Ven aquí, guámenos! Le dio un besaje ¡Ay, guay, guay, guay! ¡Qué mamita! ¡Ay! ¿La dejó la ratita? ¡Ay, don Agustito! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, lindo gatito? A tomar un vaso de leche a la cocina ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, don Agustito! Gracias.